Listo, vamos con otro tema Con respecto al señor Comina Salvatierra Caramba, vamos a escuchar la denuncia de estas dos jovencitas Que aseguran haber sido burladas Y olvidadas y abandonadas por su ex jefe El señor César Comina Salvatierra Cuando fuese candidato al gobierno regional de Junín Con la pelota Y ellas estaban viajando a la selva central Y el vehículo en el que se dirigían Terminó despistándose, provocándole lesiones en el rostro Desfigurándolas Dicen ellas, no se les pudo ver Porque estaban con su mascarilla Pero vamos a escuchar brevemente su relato Luego les complemento la información que yo tengo Porque he tratado de comunicarme con Comina Salvatierra Su número de celular No me contesta, quizás el abuel Qué cosa les vamos a preguntar Pero bueno, vamos a escuchar primero lo que dicen estas jovencitas Por favor, luego les cuento algunos detallitos Y les muestro las imágenes de este accidente Realmente con nosotros Pese que él se comprometió con nuestros familiares A hacerse responsable Ya que nosotros tenemos nuestros rostros desfigurados Somos madres, somos mujeres Somos hijas Nosotras no merecemos eso Y es muy chocante para nosotros El día de hoy regional Vamos a escuchar un accidente Quedamos así Él acá lo pueden ver Aquí en las fotos sale Que él mismo nos está alzando a la ambulancia Esto fue en la Mercedes Nosotros nos accidentamos el sábado 18 de agosto del 2018 Motivos en los cuales nosotros íbamos a hacerle campaña al señor César Condina A ser conocido que se había cambiado el logo porque nosotros éramos del logo de la pelota Se cambió al logo del trébol En ese transcurso cuando salimos de acá de Guadalajara a la una y media de la mañana Ese mismo sábado Por ahí por Bocacheni donde pasó el accidente era a las seis, seis y cuarto de la mañana Ahí sufrimos el accidente En las cuales desde ese día hasta el día de hoy El señor César Condina no se hace responsable Ni económicamente, ni siquiera moralmente con nosotras Pese que él se comprometió con nuestros familiares A hacerse responsable Ya que nosotros tenemos nuestros rostros desfigurados Somos madres, somos mujeres, somos hijas Nosotras no merecemos eso Y es muy chocante para nosotras Recordar un día como hoy, 18 de agosto Es muy frustrante Porque un día como hoy quedamos como estamos Y ni siquiera contamos con el apoyo del señor Es lamentable que él se llene la boca Se jacte Que trabaja por el pueblo Así trabaja el señor Dejándonos así Dejándome así Trabaja el señor para el pueblo Él se llena las redes sociales Diciendo que él apoya, que él es humano ¿Y esto qué, señores? ¿Esto qué? ¿Yo qué? ¿Nosotras dónde quedamos? ¿Nosotras acaso no somos del pueblo? Nosotros no hemos apoyado incondicionalmente al señor No solamente viajando Aquí en Huancayo Aquí en Chilca En El Tambo Hemos ido a muchos lugares Y él hasta ahora no nos apoya No solamente a mí Somos tres mujeres que hemos quedado afectadas Porque tenemos cicatrices en la cara Yo tengo tumoración en el rostro Tengo que utilizar los lentes Tengo que taparme la cara Porque yo no soy delincuente Yo soy mujer Soy madre Y necesito Pues yo no Yo no tengo por qué estar con la cara desfigurada Señor César Condina Póngase una mano al pecho Usted tiene madre ¿Le gustaría que ande así como yo? Escondiéndose la cara Tapándose la cara Póngase una mano al pecho Usted nos mandó a buscar con una persona En las cuales no quiso darnos la cara Pero tarde o temprano La justicia llega Señor César Condina ¿En algún momento Cubrió algún gasto Después del accidente quizá? Ninguno Ni diez céntimos cubrió Todo lo ha cubierto Nuestras familias Porque el SOA Tampoco no lo cubre todo ¿Él había asumido Algún compromiso ¿Qué les dijo? Él dijo que sí Que sí nos iba a apoyar Que él nos apoyaba Incluso nos conseguía Los mejores cirujanos Y nos íbamos hasta Lima Y eso jamás ocurrió Nos dejó a la deriva Nosotros hasta tenemos Que hacer actividades Qué triste por Combina ¿No? Bueno Es que así son la gente Que no tiene bandera Pues Así es la gente Que es un saltimbanqui De la política Yo lo dije en su momento Mucha gente incluso Me ha vinculado con Combina Y dice Ah tú eres su campañista Tú le has hecho la campaña regional ¡Mentira! Si recordemos su accidente En la selva central Cuando dejó a un joven Al borde de la muerte En una motocicla En una trimoto ¿No? En un mototaxi Fumos los primeros En abordar ese caso Y se lo cantamos En su pelada cara Un montón de veces A Combina Salvatier Y yo le he dicho El inicio de este año Creo Una persona que no tiene Identidad política Y no estoy hablando De lo que mucha gente En la selva central dice ¿No? El congresista Unisex Y otros términos Haciendo referencia A su orientación sexual Respeten por favor Cual sea la orientación El señor Que por cierto va a ser Papá ¿Ya? A la vida privada No se metan de la gente La vida pública Y las actividades políticas Esas si se cuestionan Se cuestionan Se rebuscan Y se escarban Y recontra escarban Eso yo lo tengo Bien clarísimo ¿No? Pero si el señor Cambiaba de camiseta A un lado A un saltimbanqui Pues de la política ¿No? Yo lo dije ¿Ya? ¿Qué más se puede esperar Pues del señor Finalmente Qué pena Por estas mujeres De nombres Aquí lo he anotado ¿Ya? Quienes solicitan El apoyo Del congresista Y aseguran Que han sido Abandonadas Por él Nilda No, no es Nilda A ver dónde está Erika Es ¿No? Una se llama Erika Quienes han sufrido Este terrible accidente De tránsito Y mientras estábamos Desarrollando La entrevista Yo les ponía Las imágenes Miren Ahí está El preciso instante En el que ellas Sufrieron este Terrible accidente De tránsito ¿No? Y en el que Pues terminaron Con lesiones En diversas partes Del cuerpo Terriblemente Aseguran De que el congresista Pues no las ha Auxiliado O no No las ha Atendido O no les ha brindado El apoyo posterior Pese a que en imágenes Se ve incluso Que el mismo congresista Las apoya ¿No? Una de ellas Me envió una fotografía Aquí al Whatsapp Donde Me comenta Y me dice Mira Erson Para no No te miento Incluso Este aquí Está la foto En la que El mismo congresista Nos está Auxiliando Y nos está Trasladando ¿No? Milagros Poma Y Edith Erika Gamarra Son ambas señoritas ¿Ya? Nos está ayudando A auxiliar ¿No? En este Nos ha auxiliado En este hecho Y ellas por supuesto Se han contactado Vía Facebook Como lo referían En la entrevista Con el congresista Miren Las ha visteado ¿No? Este es el Facebook Oficial O de pronto mañana Va a decir Mis community Mañana Y lo han hecho Combina Sea su respuesta Le han puesto ahí Dice ¿No? 9 de noviembre 2018 César Buen día Por favor Para di Ahora que usted Pueda conversar Por favor Desde el 2018 El 20 de marzo De este año Dice César Buenos días Ya que ahora Usted es congresista Puede cumplir su palabra Dijo que nos apoyaría En todo Cuando nos Viste con la cara Desfigurada El sábado 18 De agosto Cuando pasó el accidente En Bocacheni Cuando íbamos a hacerte Campaña Usted para la región Buenas noches Combina Gracias por haberme leído Y Combina Hace mutis Parece no importarle Esta denuncia Por parte De estas dos Mujeres Que han Hecho pública Hoy Este hecho Y que la gente dice ¿Por qué? Recién después de dos años Ellas lo recuerdan ¿No? Fue un fatírico 18 de agosto Hace dos años Que nos ocurrió Este accidente Y hasta el momento No recibimos apoyo De la hora congresista Que se jacta De ayudar a la gente Pero no es lo único Que pasa con el señor congresista Antes de irme A la pausa comercial Resulta Que el señor César Combina Salvatierra Ha estado Dirigiendo Porque él es Presidente De la Comisión De Producción En el Congreso De la República Y miren aquí Esta observación Ahora levanta Banderas De Alianza Para el Progreso Voy a parafrasear A Cecilia García Cuando dijo Yo Levanto Banderas Fujimoristas Desde los siete años Orgullosa Decía Y quien iba a pensar Que casi tres o cuatro años Después Esa declaración Le iba a jugar En contra ¿No? Ahora que es Mediática La señora Popular Chapa Tu Choro Chapa 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 Gracias.